Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que a esta hora se conectan con nosotros para conocer de cerca todo lo que acontece a nivel local. A esta hora les damos la bienvenida a nuestro informativo Corpago Noticias y para comenzar les contamos que en días pasados se llevó a cabo en nuestro municipio la asociatización del esquema de ordenamiento territorial donde participaron organizaciones comunitarias, grupos, organizados y comunidad en general. Con poca participación de la comunidad se llevó a cabo la revisión y ajustes de construcción y realización del esquema de ordenamiento territorial a largo plazo donde los asistentes se organizaron en grupos de trabajo para darle solución a una encuesta mirando la asimilación y las propuestas de ellos frente a este tema. En el día de hoy lo que quisimos fue convocar a la comunidad para que de una manera participativa pero una participación activa nos contara las apreciaciones que tiene frente al esquema y al proceso de revisión y ajustes del esquema de ordenamiento territorial. Después de una exposición general acerca del esquema de ordenamiento territorial las personas participaron mediante una encuesta o un formulario, un cuestionario donde ellos plasmaron esas inquietudes, las problemáticas, las necesidades, las potencialidades que tiene el municipio para que esto nos permita a nosotros como técnicos construir el componente general y el componente urbano del esquema de ordenamiento territorial. Algunos de los asistentes dieron su opinión de lo importante que son estos espacios donde pueden participar y exponer sus inquietudes e ideas que se pueden implementar en la construcción del esquema de ordenamiento territorial. En el tema que vimos hoy lo que tuvimos en cuenta era como parte del territorio, cómo se veía el territorio, las potencialidades. Entonces un aporte que se hizo era que en el momento de realizar cada una de las obras era pensar de una manera integral el territorio, no pensar en cosas como en Isla, sino que se realice una planeación integral del territorio de acuerdo a la potencialidad del municipio y a la identidad que tiene el municipio. Es importante aprovechar estos espacios de participación en la construcción del leote del municipio porque después que ya se formule ya no hay forma de participar y generar aportes, ya después solamente son críticas. Entonces es importante estar en el momento de la construcción. Hablar del leote siempre ha sido importante, por lo tanto nosotros siempre le hemos solicitado a la administración municipal que esto no se haga solamente con los presidentes porque esto lo debemos desplazar a todas las comunidades porque es que nosotros los presidentes no somos capaces de transmitirle directamente lo que la comunidad debe saber. La primera importancia es que la comunidad se entere del esquema del ordenamiento territorial. De todas maneras, la mayoría de la comunidad no sabe mucho de estos programas, mantiene la alcaldía, entonces para nosotros es muy importante saber mucho de esto. Se hace la invitación a toda la comunidad para que se vinculen en los próximos talleres que se realizarán en nuestro municipio, pues es de gran valor la participación, opinión y respaldo que las personas del municipio puedan aportar en estos espacios. Claro, reiterarles nuestra invitación, muy cordial a todos los actores, organizaciones, gremios del municipio y a toda la comunidad en general para que participen de este proceso de revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial. Es un proceso que finalmente le va a permitir al municipio contar con instrumentos de planificación muy importante, teniendo en cuenta que es para los próximos 12 años. Las decisiones que tomemos o que queden plasmadas en el esquema de ordenamiento territorial tendrán validez de mínimo 12 años, por eso es importante, reiteramos, la invitación a la comunidad para que participe de una manera activa en estos espacios de participación y digamos que nos cuenten las inquietudes, los intereses, las necesidades que sienten en el tema de ordenamiento territorial. Esta socialización se hace con el fin de vincular a la comunidad a que participen de estos temas, que con seguridad no solo le compete a unos cuantos, el bienestar es para toda la comunidad, vínculen y participen, este tema nos compete a todos. Dentro de las iniciativas que se presentaron a la Secretaría de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, la Junta de Acción Comunal de nuestro municipio fue una de las ganadoras por su iniciativa. La Secretaría de Participación Ciudadana del Departamento de Antioquia desde el año pasado viene realizando el concurso de iniciativas comunitarias, donde el municipio de Guatape participó con 11 propuestas, de las cuales una de ellas cumplió a cabalidad todos los requisitos. Desde la Mesa de Organizaciones Comunitarias del COMPO se presentaron 11 propuestas, fueron validadas 9, estas 9 tuvieron un acompañamiento por parte de la Gobernación de Antioquia en dos jornadas de trabajo, se presentó la propuesta ya con un módulo que ellos nos exigieron que se debería presentar, de estas propuestas satisfactoriamente fuimos nosotros beneficiados con una, fue la propuesta de lazo comunal. Con un rublo de 10 millones de pesos, es muy gratificante porque eran más o menos 1200 iniciativas entre 124 municipios y no salieron favorecidas, sino favorecidos 26 municipios y entre esos quedó Guatape. Y muy contento por la gestión que se hizo y ahora esperamos, eso tiene unas fases, una de las cuales es ya ahora el 3 de julio, fuimos llamados por parte de la Gobernación para hacer uso de esos dineros, claro está con unos requisitos y una papelería que hay que llevar. Las iniciativas comunitarias presentadas por lazo comunal se orientó a la realización de unas olimpiadas deportivas campesinas, buscando la integración y el sano esparcimiento de las personas del área rural. Es una propuesta que está enfocada a realizar actividades lúdicos, recreativas en el área rural. Vamos a hacer en las veredas, por decir algún ejemplo, en la piedra vamos a jugar solamente microfútbol, en la vereda que era de arriba vamos a jugar solamente basquetbol y así, en todas las veredas vamos a hacer un deporte y ya en la zona urbana, en el coliseo vamos a jugar los finales. Ese tiempo de ejecución es más o menos entre dos y tres meses, tenemos de acuerdo a lo que se nos mandó para terminar en septiembre o en octubre. Las iniciativas comunitarias que no fueron seleccionadas en esta oportunidad, se les realizarán unas recomendaciones para que se presente nuevamente a una próxima convocatoria. Estamos esperando que la Gobernación de Antioquia nos van a enviar un documento donde están las recomendaciones de por qué no fueron beneficiadas el resto de las propuestas, para que las organizaciones tengan la posibilidad de que las presenten nuevamente cuando se abra la convocatoria en el mes de julio. En días pasados la Escuela de Música de nuestro municipio dio a conocer la muestra de procesos musicales. Esta vez el público pudo observar cómo avanzan los coros, tanto juvenil como infantil. La Escuela de Música continúa realizando las muestras de los procesos que desde allí se emprenden. Esta vez la oportunidad fue para los coros infantil y coro mixto, que deleitaron a los asistentes a este evento con nuevas propuestas musicales. En este momento estamos terminando la muestra de procesos en el área de coro, en la parte infantil y parte de coro mixto de la Escuela de Música. Tuvimos un repertorio muy variado, teníamos el objetivo de mostrarle a la comunidad guatapense y a todas las personas que no pertenecen a la comunidad pero que participaran del concierto, queríamos mostrarles que un coro, aparte de cantar la música sinfónica que es muy bonita, es música de alto nivel en diferentes géneros, entonces escuchamos un poco de reggae, de Bob Marley, una canción muy bonita que se llama Three Little Birds, escuchamos When The Saints Go Marching In, que es de jazz. Se le hace la invitación a los niños, jóvenes y adultos para que se inscriban y hagan parte de los semilleros de coro o de los diferentes procesos que se llevan en la Escuela de Música de nuestro municipio. Queremos hacer una invitación a todas las personas de la comunidad, adultas, jóvenes, niños que estén interesados en pertenecer a los procesos de coro de la Escuela de Música, tenemos matrículas abiertas, tenemos disponibilidad, queremos contar con ustedes, queremos que estos procesos sigan creciendo porque finalmente estos edificios de cultura son los que siguen construyendo la identidad de los guatapenses y de todas las personas que participan del proceso. Yo quiero llamar a todos esos jóvenes que tienen una voz que muchas veces no salen por temor como a ser criticados, a ese temblor de mostrar lo que tienen dentro, que exploten, que vayan al coro, allí van a mejorar su técnica, van a tener confianza, nosotros los muchachos del coro los vamos a acoger con mucho cariño. Con gran éxito se realizó la jornada departamental de vacunación antirrábica para perros y gatos de nuestra localidad. Más de 300 mascotas entre perros y gatos fueron vacunadas contra la rabia el pasado domingo 23 de junio en la jornada departamental de vacunación. En el día de hoy estamos haciendo la evaluación de la jornada masiva de vacunación de perros y gatos contra la rabia que se realizó el domingo 23 de junio de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La comunidad respondió de una forma muy positiva, se vacunaron 338 animales en total, se vacunaron 53 gatos y 285 perros. La vacuna antirrábica le da cierto malestar a estos animalitos, especialmente a los perros y a los gatos. Siempre les va a dar malestar, fiebre, dolor, cierto, en la parte donde la aplicamos pues como la vacuna. Lo más importante es que la comunidad no saque los animales a recorrer grandes distancias, que estén los animales en quietud en la casa y darles acetaminofén. Agradecemos muy sinceramente a toda la comunidad en general que llevó sus mascotas pues en este día a la jornada masiva de vacunación de perros y gatos, también a la administración municipal en especial a la oficina Humata y Medio Ambiente y a ese hospital inmaculado del municipio de Guatapé. Próximamente se estará visitando las veredas con el fin de aplicar a perros y gatos la vacuna antirrábica dando así cobertura a toda el área rural. También hacemos la gran invitación para todas las personas que habitan en la zona rural. En cada una de estas veredas vamos a estar realizando también las jornadas masivas de vacunación de perros y gatos contra la rabia. Uno de los principales sitios de referencia va a ser en la escuela. También vamos a colocar a visito pues como por la emisora, vamos a visitar por el canal, vamos a pegar plegables, vamos a informar con las promotoras de APS, con los presidentes de juntas de acción comunal, con las profesoras, etc. Y para este viernes se estará llevando a cabo el segundo gran concierto de gala de la Banda Sinfónica Juvenil de Antioquia, evento en el cual todos estamos cordialmente invitados. Por segundo año consecutivo durante esta semana se realiza en nuestro municipio el tercer encuentro juvenil sinfónico con talleres y ensayos orquestales, donde participa la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia acompañada de músicos nacionales e internacionales bajo la dirección de un maestro invitado de nacionalidad rusa. Este encuentro lo organizamos, lo hicimos también el año pasado, consiste en que en una semana, durante una semana, se realizan ensayos en práctica orquestal bajo la dirección de un maestro invitado que se llama Vyacheslav Valiyev o el maestro eslava, también se le puede decir así. El año pasado estuvo acá acompañado de nueve músicos del Conservatorio Tchaikovsky, este año viene acompañado de un músico, de un oboísta del Conservatorio Tchaikovsky y también de cuatro músicos del Instituto Hipólito Divanov, que es uno de los institutos, ambos son uno de los centros de formación más conocidos en Rusia y a nivel mundial también del Conservatorio Tchaikovsky, es uno de los más reconocidos. La Orquesta Buenil de Antioquia viene realizando sus respectivos ensayos de preparación para el gran concierto de gala que se llevará a cabo este fin de semana en nuestra localidad y en el municipio del Peñol, con entrada libre para todo el público. Todos estos días del 24 al 29 de junio que vamos a estar en Guatapé, toda esta semana los músicos se están preparando para unos conciertos que se van a realizar el viernes y el sábado. El viernes 28 de junio se va a realizar un concierto en Guatapé, en la iglesia principal. Es un concierto que se da también gracias al apoyo del municipio e igual pasa con el concierto que se va a realizar el sábado 29 de junio en el Peñol. Este se va a realizar en la Plaza Cívica. También ha sido gracias a todo el apoyo que nos han dado ambos municipios y para ellos un especial agradecimiento a los alcaldes y al grupo de personas que los acompañan. Queremos invitar a toda la comunidad, a los habitantes del municipio del Peñol, a los habitantes también del municipio de Guatapé a venir a los conciertos. Son unos conciertos que van a disfrutar mucho. Recuerden que el viernes 28 es el concierto en Guatapé, en la iglesia. Y el sábado 29 es el concierto en el Peñol a las 7 y media en la Plaza Cívica. Es un programa que no se pueden perder. Van a pasar muy bueno, van a disfrutar, van a conocer músicos excelentes y claro, pues están coordinamente invitados y las puertas siempre están abiertas para ustedes. La Gobernación de Antioquia y los municipios que hacen parte de la subregión de Embalses se reunieron en nuestro municipio con el objeto de evaluar la descentralización del programa de alimentación escolar. Con la participación de la Gerencia de Seguridad Alimentaria de la Gobernación de Antioquia, el ICBF y administraciones municipales de la subregión de Embalses, se realizó la mesa de descentralización del programa alimentario escolar PAE. El objetivo es hacer una evaluación y conversar un poco sobre el proceso de descentralización a los municipios del programa de alimentación escolar. ¿Qué significa la descentralización? Que la Gobernación de Antioquia suscribe un convenio interadministrativo con los municipios, le transfiere los recursos, adquiere el municipio y la gobernación unas obligaciones, pero es el municipio quien hace la ejecución del programa y se compromete con unas acciones y estamos aquí entonces conversando con los alcaldes y las administraciones municipales cómo ha sido ese proceso en los tres municipios del oriente que son Río Negro, Marinilla, perdón, en Santuario y Guarne, escuchamos entonces la experiencia especialmente de Santuario y estamos entonces mirando con las otras administraciones municipales de la región qué posibilidades le ven entonces para que ellos asuman la descentralización del programa a partir del próximo año. Hemos evaluado cuáles son las fortalezas, las debilidades, qué capacidad, estamos escuchando a los municipios para mirar qué podemos ajustar entonces en el proceso. Las administraciones luego de escuchar al municipio de Santuario están muy motivadas porque creemos que es una forma de apostarle a las capacidades municipales y a todo el potencial que tienen en nuestros municipios para desarrollar autónomamente sus programas. Estamos haciendo una prueba piloto en toda Antioquia, son nueve municipios los que salieron seleccionados después de un proceso riguroso de selección y evaluación y la idea es poder para el año 2014 tener más municipios, ojalá la meta sea en el 2015, tener el 100% de los municipios descentralizados pero la idea ahorita es empezar a reunirnos, hacer unas mesas sonarles con todos los municipios en toda Antioquia en la cual van a expresar unas propuestas, de acuerdo a esas propuestas vamos a hacer una evaluación y de acuerdo a esa evaluación diseñamos unos criterios nuevos más flexibles en los cuales los municipios puedan participar directamente del proceso de descentralización. Dentro de esta reunión se abordaron temas como la importancia de articular dependencias y unir esfuerzos con el objetivo de obtener mejores resultados. El programa requiere un apoyo administrativo, hoy como están los municipios por lo general siempre hay una persona que se llama el ECA o la ECA que es la persona o el empleado de complementación alimentaria, que es lo que hacemos desde la Gobernación de Antioquia y a través del tema de asesoría y asistencia técnica, le estamos mostrando a los municipios las estrategias y la idea es que articulen dependencias o creen una dependencia o articulen dependencias entre sí una Secretaría de Educación, una Secretaría de Salud, con el ECA o la ECA para generar y aunar esfuerzos para impactar y obviamente articular el programa y ejecutarlo de una forma adecuada. No les estamos pidiendo que generen nuevos cargos, que generen nuevas dependencias, la idea es que articulen esfuerzos y que no sea una sola persona la responsable del programa a quien hay administradores, una persona auxiliar, una persona, un nutricionista personas que les permitan ejecutar el programa de forma adecuada y con todos los lineamientos que exige el ICBF. El fin de esta reunión es que las administraciones municipales evalúen las propuestas de descentralización y puedan llegar a la conclusión de que tan conveniente o no sea la ejecución directa del programa por parte de los municipios. El señor alcalde está supremamente comprometido con el programa, está muy empoderado y vamos a mirar a ver si realmente nos conviene manejar esos recursos ya que ellos a través de eso exigen unos compromisos por parte del municipio que es donde la administración municipal encabeza a nuestro señor alcalde entraría como a mirar a ver qué tanto nos puede beneficiar o perjudicar. De todas maneras este es un proceso que se debe hacer lentamente con los alcaldes de los municipios cercanos como el Peñol, Marinilla, San Rafael, San Carlos, que ya ellos toman la decisión si realmente les conviene descentralizar esos recursos y manejarlos desde el municipio. Cada municipio tendrá que evaluar de acuerdo a sus recursos la descentralización o no del programa de restaurantes escolares porque de acuerdo a ello es que se define si tiene su capacidad presupuestal para descentralizar dichos recursos. Si bien la gobernación girará unos recursos, el municipio hace unos compromisos previos con la gobernación y será de acuerdo a los recursos que el municipio tenga si asume o no la responsabilidad. Del primero al siete de julio se está realizando el Festival Departamental de Teatro dentro del marco de las fiestas de la familia cooperativa. Esta es la invitación para que ustedes se programen con esta actividad. Estamos haciendo la organización del octavo Festival de Teatro Departamental y lo hemos denominado Fiestas de la Familia Cooperativa. Quiero hacerle una cordial invitación para toda la comunidad de Guatapé para que se haga presente a partir del primero de julio en el aula múltiple del teatro del colegio de Nuestra Señora del Pilar donde llevaremos a cabo todo el festival de teatro. Hay días que pueden ser entre las obras de teatro, que hay varios municipios que vienen con varias obras, las iremos a presentar a las cinco de la tarde, a las siete y a las ocho. No todos los días, va a ser el mismo horario, ya que hay grupos que vienen con una sola obra, hay otros grupos que vienen con diferentes obras. Entonces aquí tenemos la programación, no me la he podido grabar todavía, porque es difícil los nombres de cada uno de los títulos de la obra. Y el 23 de junio que nos íbamos a presentar nosotros el grupo de Teatro Tegua se debió aplazar para el 8 de julio debido a inconvenientes familiares de una de las actrices. Entonces lo trasladamos para el 8 de julio. Entonces los municipios que vienen son, el primero de julio viene Valparaíso con una obra teatral que es una comedia, se llama El Lunar en la Luna de Miel. Esta obra de teatro será a las ocho de la noche. El día dos vienen dos grupos de teatro. El uno es Mil Gestos y el otro Constelación Teatro. Entonces Santa Rosa de Oro se presenta el 2 de julio con la obra de teatro, una obra infantil, la cual va dirigida para todos los niños ahorradores de la cooperativa de Guatapé. Esa obra se llama La Fábula de Hortensia, que es a las cinco de la tarde. Tiene otras dos obras con el grupo Constelación Teatro que se llama El que tiene boca se equivoca que será a las 7 pm y Cartagena ve a esta india patirrajada animal de monte que se presentará a las ocho de la noche. Es un costumbrismo costeño. El día 3 de julio se presentará Don Matías con dos obras de teatro, una comedia y otra costumbrista. La primera que es comedia se llama Arrayanes y Mortiños, se presentará a las cinco o siete de la noche. Estamos esperando confirmar con el director de teatro. Y la segunda que es la comedia se llama Suegras Bárbaras. Quiero hacer una anotación con esta obra de teatro. Esta obra de teatro se presentó en el Festival de San Roque y quedó con el primer puesto, o sea que nos garantiza un gran evento. El día 4 viene del municipio de Peque, se llama Alzón de los Azulejos, a las 8 pm. Recuerden que todas estas obras es en el colegio de Nuestra Señora del Pilar. Concepción viene el día 5, también con una comedia a las 8 de la noche y lleva por título Nido de Fantasmas. Gómez Plata trae dos obras, una costumbrista y una comedia, su grupo Arlequín Dorado. La comedia tiene el nombre de La Familia Corredor, Limpia, Lustra y Da Esplendor, obra que será presentada a las 5 o 7 de la noche, esperamos confirmación. Y la costumbrista se vende esta burra a las 8 de la noche. El día 7 viene el municipio de San Roque con una tragicomedia. Se llama Los Árboles Mueren de Pie. Y por último nos presentaremos nosotros, el grupo de Teatro Tegua, con la obra de teatro 50 años. Un sueño, una realidad. Es una comedia. Entonces le hacemos una cordial invitación a toda la comunidad guatapense para que se haga presente en este recinto del colegio para que disfrute de buen teatro, de buena puesta en escena. Mil gracias. También quiero darle a la Cooperativa León 13, al Comité Ético-Cultural, al municipio, a Corpagua TV, por el interés mostrado con este gran evento que se va a llevar a cabo. Las obras de teatro van a tener un costo de mil pesos por persona para los adultos, los niños, no van a tener ningún costo en la entrada. Ellos entran libres. Y ojalá que lleven su tarjetita de crece ahorro para que entren gratuitamente, no tengan ningún problema. En nuestro municipio se realizó por parte de la seccional de salud de Antioquia un encuentro con los diferentes sectores de salud de nuestro municipio. en el cual se abordó la importancia del esquema de vacunación. La Secretaria Seccional de Salud de Antioquia realizó una asistencia técnica al programa de vacunación y vigilancia epidemiológica, dando a conocer estrategias y formulando un plan de trabajo conjunto buscando mejorar la calidad de vida de la población. Hoy estuvimos en una reunión en la cual estuvo los representantes del sector salud del municipio, en cabeza de la Dirección Local de Salud, la S-Hospital y otros actores sociales que son muy importantes, los cuales han venido apoyando el programa Ampliado Inmunizaciones. Entre ellos está Gerontología, también estuvo con nosotros la parte de Educación, Policía, estuvo con Fenalco y también los entes sociales. Hicimos un encuentro porque ustedes saben que vacunación y vigilancia epidemiológica no es una responsabilidad solamente de la S-Hospital, sino también de la Dirección Local de Salud y de todos los programas sociales, porque si tenemos una comunidad saludable, pues obviamente va a ser mejor para Guatapé y van a disminuir los gastos también, porque cuando tenemos personas o niños enfermos, pues obviamente aumenta los gastos para el municipio, aumentan las enfermedades y no hay un buen mejoramiento para la calidad de vida de la población. En la reunión dimos a conocer y conocimos también todas las estrategias que el municipio tiene y el apoyo efectivo de los demás entes sociales. Y lo que quisimos hacer hoy es como materializarlo en un plan de acción en el cual se le va a hacer un seguimiento en las próximas visitas. El objetivo que se tenía con esta reunión era que todas las entidades municipales pudieran conocer el proceso de vacunación y se pudieran tomar como hacer un plan de mejoramiento para prestar un mejor servicio a la comunidad. En esta asistencia técnica se realiza un trabajo con base a unas preguntas realizadas a los diferentes entes sociales. Hicimos unas preguntas por cada entidad social, realmente le demos las mismas preguntas y ellos ahí en esa encuesta nos colocaban lo que hacen, o sea, la función principal de ellos y cómo ellos se pueden articular al programa Amplia de Inmunizaciones para fortalecer las coberturas y fortalecer la parte de educación, de búsqueda de susceptibles y mejorar la calidad de vida de toda la población de Guatapé, en especial a los menores de 6 años. Lo que opinaban casi todas era que pudieran remitir la población a un objeto que ellos tienen a nosotros para que nosotros podamos revisar el esquema de vacunación de todos los niños, de los adolescentes y de los adultos. También ayudarnos como en las jornadas de vacunación que son jornadas donde hay mucha gente y se necesita pues como tener la población educada, concientizada de lo que se va a realizar. Entonces con la ayuda de todas estas entidades municipales se logró un trabajo más articulado y por lo tanto se cumplen mejor las metas y se alcanzan las coberturas esperadas. El llamado es apto a la comunidad para que se acerquen al Hospital Inmaculada, resuelvan sus dudas y verifiquen si tienen completo el esquema de vacunación. También aprovecho la oportunidad para que todas las mamás de todos los niños, para que todos los adolescentes, para que todos los adultos puedan venir al servicio de vacunación, acercarse, verificar su esquema de vacunación. Recordemos que realmente las vacunas son un bien público y un servicio que realmente es demasiado importante, que nos ayuda a evitar muchas enfermedades, muertes. Entonces que todos veamos la importancia que tienen las vacunas para nosotros y que también aprovechemos que tenemos un espacio de muy fácil acceso. Entonces la idea es que todo el municipio de Guatapé esté con un esquema de vacunación adecuado y logremos ser uno de los mejores municipios con coberturas útiles en vacunación. El coro vocal Leo de Cuba estará en nuestro municipio realizando un concierto este próximo lunes a partir de las 7 y 30 de la noche. Esta es la invitación. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a toda la comunidad de Guatapé para que participe y nos acompañe este primero de julio a las 7 y cuarto PM en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, donde vamos a tener el Abrebocas del 12º Festival Coral de Medellín con la participación de un coro cubano, el coro vocal Leo. Este coro ha participado en importantes eventos internacionales, ha sido ganador de importantes eventos, ha estado en Argentina, México, España, Alemania y esta vez vamos a tener la oportunidad en el municipio de Guatapé de contar con esta hermosa presentación del coro vocal Leo que nos va a estar acompañando este primero de julio en la iglesia Nuestra Señora del Carmen a las 7 y 15 después de la Sagrada Misa. Este evento llega al municipio de Guatapé gracias a la gestión que se realizó por parte del señor Héctor Giraldo, él con otra persona de acá de Guatapé tenían pues como varios conocidos como en este evento, entonces se gestionó para traer este grupo acá al municipio, ellos van a estar, todos son integrantes de Cuba entonces van a estar durante todo el día en el municipio haciendo un recorrido por nuestras calles, conociendo nuestra historia, el malecón, visitando los diferentes sitios turísticos de nuestro municipio y en la noche nos van a estar pues deleitando con el concierto. El grupo Guatapé Turin también nos está colaborando con este evento que nos va a aportar también pues como la crianza turística para este grupo unos refrigerios y bueno así en conjunto también con el Comité Ético de la Administración Municipal y todos hemos hecho pues como un grupo para poder llevar a cabo este evento en el municipio de Guatapé. Este concierto llega al municipio de Guatapé como abre bocas del decimosegundo Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez este es un evento que se va a realizar desde el 4 al 7 de julio en la ciudad de Medellín donde van a realizar diferentes conciertos también de invitados de diferentes países en lugares pues estratégicos de Medellín, todos los conciertos son gratuitos y vamos a iniciar este evento con la realización de esta presentación de este coro en el municipio de Guatapé. Entonces les recuerdo a toda la comunidad desde el 1 de julio a las 7 y 15 después de la Eucaristía los esperamos en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen para que apreciemos este hermoso evento que nos regala el decimosegundo Festival Coral de Medellín. Con el apoyo del SENA y la Red Unido se realiza la convocatoria para participar del curso de Marroquinería. Esta es la invitación para que se inscriban. Es un curso en jóvenes emprendedores en Marroquinería es para personas de 16 a 35 años, de reunidos también pueden haber personas, mujeres, cabezas de familia pueden asistir también las personas que sean desplazadas por la violencia personas con discapacidad también se permiten Los jóvenes de 16 a 35 años que hagan parte del CISBEN deben de tener un puntaje de 37.2 hacia abajo recuerden traer el documento de identidad para que llenemos aquí el formulario de inscripción Las inscripciones están hasta este viernes, este viernes es 28 vamos a estar aquí en el Salón Artesanal desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde porque ya se había hecho una convocatoria anterior el curso es para aprender a hacer tejidos bolsos artesanales, bolsos de pinzas, bolsos de giros monederos, billeteras, todo en cuero y va a ser con capital semilla es para empezar a hacer empresas aquí en el municipio de Guatapé todos los cursos con el SENA no tienen ningún costo lo que tiene costo son las herramientas porque las herramientas son personales pero los materiales como tal los da el SENA el curso tiene una duración de 4.5 meses 4 meses y medio con un horario de los lunes y los miércoles de 1 de la tarde a 5 de la tarde ese es el horario que está como estipulado en el momento bueno, invito a toda la comunidad para que se acerquen este viernes 28 a la 1 de la tarde para que se inscriban en el curso de jóvenes rurales emprendedores en marroquinería el GAULA del Ejército Nacional realizó en nuestro municipio una capacitación sobre cómo evitar la extorsión o el secuestro esta capacitación fue dirigida a los comerciantes entonces lo primero que tienen que hacer es, si usted tiene una empresa o microempresa o como lo quiera llamar a su negocio dejar claro a la persona que controla la entrada y la salida del personal que sin dedicarse las personas no pueden ir interesando a su negocio para absolutamente nada tiene que haber una identificación y si es posible una corroboración de la identificación hacer un llamado a la comunidad a no ser tan incautos a dejar esa confianza a un lado y ser un poco más precavidos al momento de enfrentar tipos de llamadas extorsivas carcelarias tipos de delitos en contra de la libertad personal como lo son la extorsión y el secuestro no me queda más sino hacerles el llamado a que acudan acudan a este tipo de actividades que se están realizando con el fin de dar un poco más de conocimiento en cuanto a estos temas en el día de hoy se dictó una charla de prevención y autoprotección al personal de comerciantes del municipio se recibió un nivel de atención demasiado amplio ya que cada quien se fue enterado y con la claridad absoluta de los temas que se trataron aquí en esta charla de prevención acabamos de asistir a una reunión con el capitán Cifuentes sobre una importante charla de nuestra autoprotección charla que me pareció muy muy importante y más teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos viviendo entonces bueno que pesar también a las personas que no pudieron venir a los otros comerciantes que se perdieron de una charla muy muy instructiva para para el beneficio de nosotros pues a mí personalmente me quedó una lesión muy grande muy grande porque uno muchas veces no se sabe no se sabe proteger como el capital nos lo decía ahorita de de las redes sociales de información que uno brinda a otras personas que quizás uno ni conozca entonces a ver personalmente si quedé quedé pues quedé muy empapado si se puede decir así de 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 todo lo que debo de hacer y la y la protección que debo de tener no solo conmigo mismo sino con mi familia y y con el entorno en el cual me muevo hago el llamado para que todas las personas al ser víctimas de un delito de encontrar libertad personal hagan su denuncia para eso están los canales los canales mediáticos por los cuales se pueden hacer como son la línea de emergencia 147 o el número fijo que es 537 1363 que son las líneas de acción del del gaula militar del oriente antioqueño en el municipio de río negro muchas gracias de esta manera llegamos a la parte final de nuestro informativo antes de despedirnos invitación para que ustedes amigos televidentes y para toda la comunidad para que participen en las diferentes actividades que se tienen programadas durante este fin de semana en especial las fiestas de la familia cooperativa y también para el domingo una invitación muy especial de parte de los sacerdotes de la parroquia Nuestra Señora del Carmen para que participen en el altar de San Isidro y además también se tendrá el comedor comunitario evento que se empezará a partir de las 8 de la mañana de esta manera nos despedimos de todos ustedes quédense como siempre con toda la programación de su canal comunitario Corpagua TV pero antes de despedirnos quédense con momento cooperativo feliz noche ¡Gracias! Momento cooperativo La creación de una visión del mundo es el trabajo de una generación más que de una persona pero cada uno de nosotros para bien o para mal añade su propio ladrillo La cooperativa León 13 dentro de la celebración de sus 50 años realiza un acto protocolario y a su vez la comunidad le reconoce la labor de liderazgo tanto social económico y educativo que ha tenido durante su trayectoria Me parece que es una celebración muy sentida una cooperativa que cumpla o cualquier empresa que cumpla 50 años haciendo presencia en el mercado es muy importante eso indica que tiene una trayectoria que tiene unos valores que tiene unos orígenes que se han conservado y eso me parece este tipo de iniciativas espectacular 50 años no los cumple cualquiera ni en cualquier momento se necesita un tiempo y es muy largo y es de mucho trabajo y eso es lo que ha hecho la cooperativa de Guatapé trabajar incansablemente por el bien de la comunidad y principalmente por el bien de los menos favorecidos Me siento muy complacido de ver el progreso que ha tenido Guatapé gracias al trabajo que se ha hecho no solo en la cooperativa sino también en la educación mucho entusiasmo pues con la cooperativa y muchas felicitaciones por todo lo que han progresado durante estos 50 años que hoy celebran con gran júbilo todos los socios de la cooperativa con sus dirigentes Sí, también fue muy placentero los reconocimientos que se recibieron desde Confeco Antioquia Fusoan otras cooperativas colegas instituciones entidades del sector solidario y con las cuales también tenemos convenios e igualmente a nivel personal pues me hicieron un reconocimiento que no esperaba de parte de compañeros y directivos para mí pues muy gratificante me tocó a mí le doy gracias a Dios porque estos 50 años pues están en cabeza de esta gerencia y de estos compañeros de trabajo consejeros miembros de Junta de Vilancia de empleados como decimos pues nos tocó a nosotros gracias a Dios Felicitar a la cooperativa es felicitar a Guatapé felicitar a la cooperativa es felicitar a las familias que han podido tener ahí sus dineritos seguros que pueden hacer sus préstamos además de eso la cooperativa tiene muchos 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 servicios para la gente sobre todo la gente campesina y la gente pobre gracias a sus fundadores la comunidad y a todos sus asociados hacen posible que nuestra cooperativa hoy se consolide como una gran empresa solidaria 50 años impulsando el desarrollo de nuestra comunidad y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.